Vamos a ir ahora con información desde Fusagasugá, porque en las últimas horas la policía capturó al presunto asesino de una joven que apareció en enero muerta y con signos de haber sido abusada en ese municipio de Cundinamarca. Juan Carlos Pardo, ¿qué detalles se conoce de este crimen? Buenos días, se trata de un crimen que el pasado 11 de enero conmocionó a la población de Fusagasugá en Cundinamarca precisamente por este video en el que se observa cómo un hombre carga el cuerpo de la mujer envuelto en sábanas y luego lo arroja a la calle. La víctima era Ana María Bedoya, de 24 años de edad. En este video presentado en su momento por Noticias Caracol y que se convirtió en pieza clave para la investigación, se observa el momento en el que un hombre carga el cuerpo de la mujer envuelto en sábanas y luego lo arroja en un sector del barrio Balmoral de esa localidad. Las investigaciones lo que arrojan es que él en un parque conoció a esta joven, le invita a su casa, él vivía solo en la residencia allá en Fusagasugá, tiene su altercado, no acepta algunas condiciones sexuales, es cuando se desata una pequeña riña y lo que hace es estrangular la fixia mecánica y le quita la vida y posteriormente es que la envuelve en ese colchón y la bota en una zona boscosa. Diego Florian Mendoza, de 36 años de edad y conocido de la víctima, fue capturado como presunto responsable de secuestro, acceso carnal violento y homicidio. De acuerdo a estas investigaciones, a recolección de elementos materiales probatorios, se pudo demostrar ante el fiscal donde se le imputan los cargos de feminicidio, secuestro y acceso carnal abusivo. El capturado también es investigado por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual en joven de 14 años. Según la policía, el capturado enfrenta una pena de hasta 50 años de prisión. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.